hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a su canal estamos por aquí nuevamente trayéndoles un nuevo vídeo al canal bueno el día de hoy vamos a hablar acerca de un pez un pez que se llama o comúnmente le dicen pez ángel o pez escalar bueno vamos a hablar de sus características el tamaño del acuario de un pez ángel debe ser de 100 litros ellos son de temperamento tranquilo la temperatura del acuario debe estar aproximadamente entre 24 a 30 grados centígrados el ph debe de ser de 6 a 7.4 aproximadamente la dieta de ellos es omnívoros y la longitud es de 15 centímetros a 20 centímetros de alto aproximadamente bueno amigos vamos a hablar un poco de la descripción del pez ángel vamos a hablar acerca o un poco de sus subdivisiones el pez ángel pertenece al género pterófilo de hojas con alas de la tribu erónea en especies endémicas de américa del sur bueno este pez es muy originario en su marfología ya que existe una gran variedad de colores podemos encontrarlos a estos peces ángeles de color negro dorados color 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 estándar que es el plata prácticamente son muy parecidos porque poseen un comportamiento muy pacífico cuando son jóvenes se comportan de una forma gregaria viven en pequeños grupos pero cuando son adultos buscan a una pareja a la que le son fiel durante toda su vida así que por eso ven que ya cuando están una forma adulta el pez escarlante busca prácticamente a su pareja siempre están como de dos y son como muy territoriales cuando se encuentran ellos dos juntos bueno ahora vamos a hablar un poquito de la morfología bueno son peces que aproximadamente alcanzan durante ya su vida adulta 15 centímetros de longitud y 20 centímetros o más o menos en la altura los machos tienen papilas genitales más pequeñas y puntiagudas que las hembras pero es una diferencia que no se puede detectar fácilmente ya que es es un poco complicado ver si es un macho o una hembra prácticamente ya cuando desarrollan una vida ya adulta es cuando uno se podría dar cuenta cuál es el macho cuál es la hembra cuáles son las variedades del pez ángel bueno en el mercado podemos encontrar diferentes variedades de peces ángeles la mayoría tienen que ver con su coloración pero también podemos encontrar variedades en su morfología física con diferentes aletas y velos así que podemos decir que un pez ángel puede ser plateado un pez ángel mármol un pez ángel negro un pez ángel color oro un pez ángel mármol color oro un pez ángel cois compa también puede ser un pez ángel cebra hay de diferentes variedades realmente muchísimas que podríamos mencionar por mencionar algunas perdón pero podemos hablar también un poquito de su distribución y su hábitat del pez ángel vamos a hablar bueno el pez ángel mis queridos amigos es originario y endémico de la cuenca amazónica colombia perú brasil francesa también así que su hábitat son en los ríos y en sistemas fluviales de la amazona en aguas medias provistas de gran vegetación bueno mis queridos amigos también voy a hablarles un poquito de las condiciones del acuario cómo debe estar aproximadamente el acuario el tamaño del acuario dependerá si vamos a tener una pareja o vamos a tener más peces ángeles prácticamente para una pareja el tamaño ideal sería unos 100 litros pero si vas a tener entre 5 a 4 escalantes el tamaño tiene que ir aumentando prácticamente tendría que ser de 200 litros bueno mis queridos amigos debe estar cubierto con plantas altas y frondosas que ayuden a una buena filtración biológica pero también les podría recomendar que debe tener una buena filtración mecánica que ayuda a eliminar la gran variedad de desechos que produce este tipo de pez bueno también amigos en el acuario o un acuario ideal además de tener una buena cantidad de plantas en el acuario también es bueno poseer troncos y ramas en los cuales ellos puedan encontrar algún refugio bueno mis queridos amigos también por comentarles algo el sustrato del acuario no va a influir mucho en su hábitat es cierto que en un fondo de arena proporciona un hábitat más parecido al de un acuario natural pero es muy desaconsejable para un acuario plantado pero mis queridos amigos podemos utilizar la arena solo como efecto decorativo o para aquellas zonas en las que no hayan plantas ahora vamos a hablar de los parámetros del agua es un pez bastante resistente podríamos decir y puede soportar condiciones al de albersas a las del acuario pero de una forma puntual y no muy continua para que el este pez se desarrolle en sus perfectas condiciones el agua del acuario debe mantener las siguientes características apúntelas mis queridos amigos bueno primero la temperatura tiene que tener 24 a 30 grados centígrados el ph tiene que estar entre 7 bueno entre 6 a 7.4 y prácticamente tienen que tener libertad en su acuario bueno vamos a ver con qué tipo de pez es compatible este pez ángel bueno podríamos mencionar algunos con el pez molly con el pez beta con el caracol manzana con el pez disco es el payaso y el pez así esto también así que por mencionar algunos así que ya ustedes saben con quiénes lo pueden ustedes adaptar a su acuario y en la reproducción realmente todavía no he podido reproducir el pez ángel pero está hoy en el proceso de ya los que yo tengo ya son adultos y prácticamente en estos días me di cuenta de que la hembra estaba como que desobando los huevos pero no me dio tiempo de ponerlos realmente ellos aparte porque los tenía todos juntos con los demás peces así que creo que perdí ya algunos huevos porque yo me estaba dando cuenta bueno con mi esposo porque me dijo mira como que están poniendo algo y realmente ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que estaban como botando los huevos porque el pez macho está como cuidando la zona para que no se acerquen más pero los demás peces como que se los comieron así que ya ustedes saben cuando tenga peces alevines de pez ángeles pues ya les contaré más adelante bueno mis queridos amigos ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado ahí te muestro mis peces ángeles que yo tengo son dragones comen demasiado realmente si te gustó el vídeo regálame un like si no te gustó también regálame un like suscríbete a mi canal para que podamos seguir subiendo más vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta la próxima bye